En el momento que perdí todo ese rastro de lo que alguna vez sentí La vida me hizo para atrás, de alguna forma me explicó que no lo podía lograr Pero aquí estoy, dentro de qué soy capaz, sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, dentro de qué soy capaz, sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, no rendíme el lugar, tan de ti no lo importante siempre va a ser ganar Es un gran reto, ya lo sé, pero no existe nada que no puedas hacer Sube más alto cada vez y en la cima quédate, el mundo está a tus pies Pero aquí estoy, dentro de qué soy capaz, sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, no rendíme el lugar, tan de ti no lo importante siempre va a ser ganar Siempre va a ser ganar Pero aquí estoy, dentro de qué soy capaz, sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, no rendíme el lugar, tan de ti no lo importante siempre va a ser ganar Pero aquí estoy, dentro de qué soy capaz, sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, no rendíme el lugar, tan de ti no lo importante siempre va a ser ganar Sí, dentro de qué soy capaz, sentir la adrenalina me prohíbe свободas Y por favor, no rendíme el lugar, tan de ti no lo importante siempre va a ser ganar Y por favor, no rendíme el lugar, tan de ti no perdí, dentro de qué soy capaz Pero aquí estoy